Ya estamos terminando la sustitución de los ranchos en toda la provincia. Esta es la última del departamento San Javier, donde hicimos 217 viviendas sustitutivas de ranchos y es la número 500 en todo el arco noroeste de la provincia. Programa que iniciamos ya varios años y dijimos vamos a terminar con los ranchos en Córdoba, vamos a darle dignidad a las familias humildes y vamos a darle la batalla definitiva al mal de Chagas. Y ya estamos concluyendo de construir viviendas, la número 500 quedan unas poquitas que antes del fin de año van a estar listas. ¿Qué impresión tiene el gobernador después del acto comisial del domingo próximo pasado? Que necesitamos trabajar todos juntos para que Argentina supere la crisis, esto es lo que necesitamos ahora. Ya se eligió, la gente eligió presidente, ahora lo que precisamos es todos trabajar de manera mancomunada porque la crisis está golpeando mucho a los argentinos y esto requiere de la voluntad de trabajo conjunto. De nuestra parte, como he dicho permanentemente, estamos a disposición del nuevo presidente para trabajar juntos, apoyándolo, así superamos la crisis. ¿Cree que está satisfecho con la elección que hizo la lista corta en Córdoba? Satisfecho y muy agradecido a los cordobeses porque se imagina que en una elección hiperpolarizada donde votó mucha gente, nosotros tener 400.000 votos, 40.000 votos más que en las PASO, la verdad que es realmente impresionante.